Bienvenidos a Calculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, con problemas con valor en la frontera Séptima edición de los autores Dennis Gessiel y Michael R. Kuhle Capítulo 2, Ecuaciones diferenciales de primer orden Sección 2.4, Ecuaciones exactas De los ejercicios 2.4 voy a resolver el problema número 1 Antes de resolver el problema, leamos los siguientes apuntes O tengamos presente estos apuntes Esta definición y este teorema Recordemos que si Z es una función de dos variables Con primeras derivadas parciales Continuas en una región R La diferencial de Z Es igual A la derivada parcial de la función Respecto a X Por la diferencial de X Más La derivada parcial de F Respecto a Y Por la diferencial de Y Y una ecuación diferencial Que se pueda escribir En forma de diferenciales Se dice que es una ecuación exacta Si la expresión del miembro izquierdo Es una diferencial exacta Para determinar Si esta expresión es una diferencial exacta Se tiene el criterio dado En este teorema En el teorema se tiene una condición Necesaria y suficiente Para que esta diferencial sea exacta Y esa condición es que la Derivada parcial de M Respecto a Y Sea igual a la derivada parcial de N Respecto a X Para resolver este tipo de ejercicios Tengo el siguiente procedimiento Este procedimiento tiene ocho pasos Los cuales voy a seguir para resolver Pues el problema número uno Determine si la ecuación diferencial nada Es exacta Si lo es Resuélvala Esta ecuación ya está escrita En la forma requerida Y aquí M de XY Es igual a 2X menos 1 Y N de XY Es igual a 3Y más 7 Aquí en el miembro izquierdo Tenemos la diferencial de una función de dos variables Aplicamos el criterio del teorema Para mostrar Que es una diferencial exacta La derivada parcial de M Respecto a Y Es igual a 0 Y la derivada parcial De N respecto a la de X Es igual a 0 De tal modo Que la primera derivada de M Respecto a Y Es igual A la derivada parcial de N Respecto a X Lo cual demuestra Que esta es una diferencial exacta Y por lo tanto Esta es una ecuación exacta Y se puede resolver Siguiendo pues El procedimiento general Para resolver una ecuación exacta Y seguimos con el paso número 3 Como la ecuación es exacta Se concluye que existe una función En las variables XY Tal que La primera derivada parcial de F Respecto a X Es igual a M Y la primera derivada de F Respecto a Y Es igual a N Esto es M Este factor es N Ahora hay que determinar Esa función F Para lo cual se integra Esta Función O esta función Yo voy a utilizar esta Y voy a integrar pues Respecto a la X Y al integrar Adiciono la constante de integración Como aquí la Y Es una constante G de Y También va a ser una constante Y esa puede ser pues La constante De integración Entonces La derivada parcial de F Respecto a la X Es igual A 2X menos 1 Entonces F Es igual A la integral Respecto a la X De 2X menos 1 Más la constante Y esta integral es X a la 2 Menos X Menos X Ahora Y Y la derivada parcial de F Respecto a Y Y la derivada parcial de F Respecto a Y Que me da La primera derivada De G Como la ecuación es exacta En 3 se tiene que La derivada parcial de F Respecto a Y Es igual a N Igualamos N es 3Y más 7 Entonces G de Y Es igual a 3 medios De Y al cuadrado Más 7 Más 7Y Y Y por último Sustituimos G de Y En 4 Aquí Entonces la función F Es X a la 2 Menos X Más 3 medios De Y al cuadrado Más 7Y De tal modo Que Dada en forma implícita La función solución De esta ecuación diferencial Es X a la 2 Menos X Más 3 medios De Y al cuadrado Más 7Y Igual a una constante C Al resolver estas ecuaciones Es aconsejable Seguir paso a paso El procedimiento Sin embargo La solución también se obtiene Aplicando esta fórmula Veamos como se halla la solución De la ecuación diferencial Aplicando la fórmula Esta fórmula resume Todos los pasos del proceso La integral de M Más La integral de N Menos La integral respecto a Y De la derivada parcial Respecto a Y De la integral de M Y esto igual a una constante Llamémosla C sub 1 Esta integral es igual a X a la 2 Menos X Más Esta integral es 3 medios De Y al cuadrado Más 7Y Menos Aquí vamos a integrar Una función Respecto a la X Donde no aparece Sino la variable X Entonces me va a dar Y una función de X Y la derivada de Esa función Respecto a Y Pues me va a dar 0 Y la integral de 0 Es una constante Llamémosla C sub 2 Al reunir estas dos constantes En el miembro derecho Y llamando a esa suma Simplemente como C Se obtiene la solución general De la ecuación diferencial En forma implícita Y con esta constante O este parámetro De esta manera concluye La solución del problema Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender A la segunda A la segunda A la segunda A la segunda Gracias por ver el video.